¡Hola a todos! El día de hoy me encuentro en Gotemburgo, así que los voy a llevar a dar un recorrido por la ciudad. ¡Comenzamos! Bueno, nos encontramos en Avenín, que es la avenida principal del centro de Gotemburgo. Aquí está la biblioteca, no se alcanza a ver a la derecha, está la biblioteca de la ciudad, la más grande. Aquí está el teatro de la ciudad. Y esta es la estatua probablemente más famosa de Gotemburgo, el Poseidón. Que tengo una amiga de Grecia que dice que Poseidón en Grecia normalmente lo ponen así como muy macho, fuerte, grande. Y aquí pues está, con todo respeto, está feo. Y creo que hubo por ahí también controversia cuando revelaron la estatua por sus partes nobles. Por ahí querían que lo taparan o le cubrieran, pero me imagino que eso fue hace mucho. Y detrás del Poseidón se encuentra el Museo de Arte de Gotemburgo. Hoy no me voy a enfocar en museos porque creo que voy a hacer un video especial para eso en otra ocasión. Más que nada quiero mostrarles la ciudad, hoy que hace bonito clima. Mi intención era grabar ayer, pero como normalmente aquí el clima está bastante feo, lluvia y viento, pues la verdad no me dieron ganas de caminar todo el día con la cámara en el frío y en la lluvia. Así que les voy a mostrar un poquito de avenir. De aquí, por aquí pasan los tranvías y los autobuses. Que yo creo que cubren la mayoría de la ciudad, el transporte a la ciudad y también a sus alrededores. Así que veamos. Y espero que no se me termine la batería porque olvidé el cargador. Si no, tal vez tengo que comprar otro. Y aquí es como un cine, cine yota. Nunca he venido aquí. Miren, los autobuses son azules. Y el transporte público en Gotemburgo es de honor. ¿Qué significa? Tú compras tu boleto, ya sea en una aplicación o creo que en los autobuses sí puedes pagar a los choferes. Y puede ser que te lo revisen, puede ser que no. Entonces mucha gente se aprovecha y se sube sin pagar. Pero cuando te subes sin pagar y te descubren, tienes que pagar una multa como de 600 coronas. No vale la pena. Y no, o sea, no hay que abusar chicos de la confianza. Por ahí en otro de mis videos les mencionaba que los suecos son, tienen una cultura basada en la confianza. Y pues yo creo que eso es lo padre de vivir aquí. Es una de las cosas que más me gusta. Entonces sí me molesta un poquito cuando veo que gente se aprovecha de eso. Para pagar el estacionamiento hay una aplicación que se llama Parkier in Gotemburgo. Si no quieren descargar la aplicación, aquí están los parquímetros. Y cada parquímetro tiene su zona. Su código. Y ya dependiendo del código cambia el precio del estacionamiento. No es una ciudad muy amigable con los coches. Coches están tratando como de impulsar más el transporte público por aquello del medio ambiente y demás. Entonces si vienen a Benin. A mí me queda esa chica. Si vienen a Benin los fines de semana por la noche, los viernes, sábado en la noche, verán que habrá mucha gente. Hay bastantes bares, clubes cercanos. Y pues a los suecos jóvenes sobre todo les encanta la fiesta, ¿no? Gotemburgo es una ciudad muy interesante para aquellas personas que les gusta explorar diferentes opciones culinarias. Para el arte, la música, entre otras cosas. Los tranvías de Gotemburgo son bastante populares. Color azul y blanco. Igual, si tienen la tarjeta de transporte público se pueden subir a todo. Al tranvía. Al autobús. Y dependiendo de la zona donde viven, incluso algunos trenes regionales. Pero claro, las tarifas cambian dependiendo de las zonas. Yo he vivido aquí, viví aquí año y medio. Y después me mudé al sur de Suecia. El transporte público aquí es más caro que en Skåne. En general, el costo de vida en Gotemburgo es más caro. Es la segunda ciudad más grande de Suecia. Bueno, continuamos. Creo que mi querido esposo me ha comprado flores aquí en algunas ocasiones. Me encantan las flores. Y ahora los tulipanes que están en temporada. Y para aquellos que no sepan, Holanda exporta tulipanes al mundo. Hacen los árboles de Navidad todavía. Y como les decía, aquí hay muchos bares, restaurantes. Y sobre todo en las tardes y en las noches. En verano, depende del mes en que vienen. Pero normalmente en verano ven solamente turistas. Los suecos se van de vacaciones. O la mayoría se van de vacaciones a países más cálidos. Porque aquí nunca sabes si el verano va a ser cálido o va a tener muy mal clima. Entonces muchos no arriesgan y mejor se van de vacaciones a otros países. De hecho, ahora que estuvo la pandemia, creo que muchos suecos prefirieron viajar dentro del país. Y pues bueno. Una de las pocas cosas positivas dentro de lo negativo. Ah, los flikbussarnas. Esos autobuses es la mejor opción para poder venir del aeropuerto a la ciudad. Creo que cobran alrededor de 100 coronas suecas. Y pasan seguido, como cada 10 minutos más o menos. Y ahí está un edificio de Wallenstam. Mi esposa me platica que ellos son dueños de muchas propiedades en la ciudad. Y aquí está este bar, este bar. Muy lindo. Por aquí está el Storatittern, el teatro de Gotemburgo. Teatro grande significa traduciendo literalmente. Y aquí empieza Kuhnsparken. Gotemburgo es la ciudad más verde del país. Hay muchos parques y zonas de recreación verdes por todas partes. Y de hecho, hablando de áreas verdes, creo que los voy a llevar al Treadgort Korean Inn. Que es una de las atracciones más bonitas y gratuitas. Y aquí siempre hay que tener cuidado con las bicicletas. Sobre todo en Malmo. Porque siempre me da más miedo que me vaya a atropellar un ciclista que otra cosa. O que yo vaya a atropellar a uno, porque no se fijan. Son como, sin ofender, se sienten los dueños de la calle. O esa ha sido mi impresión general. Entonces vamos al Treadgort. Treadgort for Jemingham. Todavía le batallo con el sueco. Y hacia allá está otro edificio de Wallenstam. Tal vez no se alcanza a ver. Y pues francamente hoy nada más a dar la vuelta a ver a dónde nos lleva. Hasta dónde aguantamos. La batería sobre todo. En verano aquí está abierto. Y hay comida. Bueno, hay un kiosco. Cervezas. Bebidas. Entre otras cosas. Pero pues en invierno muerto todo. Aquí está prohibido atraer perritos. Qué triste. Entonces mi perro no puede venir. Creo que ya no me gusta. Ay, bueno. Probablemente sea más interesante venir en verano. Creo que me doy cuenta que las flores y todo. Pues obviamente no hay nada. Pero les puedo mostrar un poquito del canal. Uno de los canales. Cotemburgo fue fundada en el año 1621. Y fue fundada como respuesta a los altos impuestos portuarios que tenían los daneses en aquel entonces. Entonces los suecos tenían miedo de los daneses y pidieron a los holandeses que los ayudaran a diseñar y construir la ciudad. Y por eso es que en Gotemburgo hay un sistema de canales como mecanismo de defensa en caso de invasión, sobre todo danesa. Después en 1658 los suecos integraron Skone, la parte sur, Scania, al país. Y es así como Gotemburgo se convierte en el principal puerto de Suecia. Eventualmente Gotemburgo se convirtió en productor de barcos. Aquí hacían barcos. Hasta que las empresas quebraron en la década de los ochentas. Ahora solo quedan los vestigios. Está todavía el vecindario y algunas de las grúas que utilizaban para construir los barcos. Y hay dilema porque algunas personas no quieren que las remuevan. Porque piensan que ya es parte del... Pues parte del... ¿Cómo se puede decir? Las vistas de la ciudad. Y miren aquí están los patitos. Que a lo mejor estoy muy tonta pero mi mejor amiga me explicó que los que tienen azulito verde en la cabeza son los machos y los borraditos son las hembras. Y pues bueno, estos aguantan todo el clima. Creo que en Estocolmo cuando llegué la primera vez me sorprendí ver a los cisnes nadando así en el agua. ¡Ladísima! A menos 15 grados. Como nada. ¡Qué felices! Creo que sí me voy a ir a comprar un cargador para mostrarles el resto de la ciudad. Por lo bonito que está hoy sí vale la pena. Y esta parte se pone tan preciosa en verano con tantas flores. Pero creo que mejor me espero a que haga calor para venir a mostrárselos. Porque ahora solo es como... Se ve como un parque. Y nada más. Y aquí hay banquitas donde se pueden sentar. Entre otras cosas. Miren aquí está el Storatíter. Y perdonan mi pronunciación. Creo que esto ya es una de las cosas que he aceptado. Que podré vivir aquí 50 años y probablemente nunca voy a pronunciar bien las palabras. Lo intento. Pero no me sale. Y aquí normalmente en verano tienen un bar afuera. A ver si se los puedo mostrar. Ahí se ven las sombrillas y las cosas que ponen afuera. Y está muy concurrido. En verano está bien padre venir a sentarse aquí. A beber algo. Viendo hacia el canal. También cuando son los mundiales de fútbol. Aquí ponen normalmente los juegos. Ponen una pantalla, un proyector. Y aquí proyectan los juegos de fútbol. De esa parte, ahí donde está esa cosa blanca. Ah, ahí está una ranita. A ver si se las alcanzo a mostrar. Se llama Paddan. Y esos son los mejores tours que pueden tomar para ver la ciudad en un bote. Y ya pues les van explicando poco a poco la historia de los canales. Y datos curiosos sobre Gotemburgo. De aquí se toman. Creo que solo es de venir a formarse. Y creo que también lo pueden comprar con antelación. Pero ahora no sé si van. En verano es el mejor tiempo para verlos. Yo les digo, para venir el mejor tiempo es en verano. Porque ahora uno se la juega y hoy es un día bonito. Pero llevo aquí tres días y el clima ha estado no agradable. Podría decirse. Aquí se encuentra el centro de información turística. Y el gift shop. Francamente nunca he entrado. Y creo que este... Pues no sé si valga tanto la pena. Ya uno puede encontrar toda la información en línea. Pero bueno, aquí está. Todavía en Avenín. Kung Sports Platinum 4. Número 2. Aquí también he venido al Irish Embassy. Aquí trabajaba con unos amigos. Y aquí vi un partido de fútbol. Era México contra Suecia. Que nos metieron una goliza. Y qué vergüenza, qué mochorno. Yo era la única con playera mexicana. Pues ya nada más me hacía chiquita. Y sí me estaban tirando un poquillo ahí de carrilla. No, no son gachos. Pero sí. Pues sí estaban muy contentos, ¿no? No. Una marca cara de artículos para los de cámaras. Están tus tranvías. Como les digo, esta es la avenida más transitada probablemente de la ciudad. Aquí están algunas tiendas. Y este centro comercial, NK, es donde están las marcas más cariñosas. Creo que ahora voy a ir al centro comercial, al normal, para los mortales como yo. A pasar ché. Está ahí. A comprar mi cargadorcito. Ah, Natur Company. Esa es muy buena tienda para comprar ropa de invierno. Si están planeando irse a desquear o algo por el estilo. Pero es muy cariñosa. Muy buena, pero muy cariñosa. A mí me parece que esto es escombro. Porque, como les decía, no está permitido. Sí, es como cosas de construcción. No está permitido tirarlo donde sea. Hay que disponer de una manera especial. Son bolsas así bien fuertes de lana, supongo. Para aguantar el peso. Hacia allá se encuentra el Museo de Gotemburgo y Gustavo Adolfo, que es la plaza de Gustavo Adolfo. Hay una plaza de Gustavo Adolfo en todas las ciudades. Entonces, aquí siempre hay que tener cuidado de cruzar porque vienen los tranvías. O autobuses. O ciclistas, como ya les decía. Y aquí estamos en Bruns Parken. Bruns Parken también. Esta es la zona donde pasan, como el crucero donde se encuentran las diferentes rutas de tranvía y de autobús que van hacia todas las direcciones de la ciudad. Y lo han renovado recientemente porque me comenta mi esposo que Bruns Parken antes tenía pues no muy buena fama, ¿verdad? Sobre todo gente sin hogar o drogadictos, entre otras cosas, pero ya le han dado un facelift. Y ya, está un poco mejor. Yo, francamente, nunca había notado porque como solo pasaba durante el día, pues no me enteraba. Y ahora voy a Nordstan, que es este centro comercial. Que de hecho está conectado por un túnel hacia la estación central. Y aquí es donde voy a tratar de encontrar mi cargador SIM. Y ya chole con mi cargador. Y estas, a las gaviotas. Que en verano se ponen bien agresivas. En verano se son súper agresivas cuando ponen sus huevos como para protegerlos. Así que aguas, sobre todo si traen comida, así se les avientan, ¿eh? Y ahí está, Espresso House. Espresso House es como el Starbucks sueco. Aquí de hecho no hay, creo que hay un Starbucks en Gotemburgo y nunca lo he encontrado. Aquí se encuentra la estación central de Gotemburgo. Aquí hay los trenes. Y muchos de los autobuses también pasan por aquí. El autobús que los trae del aeropuerto los deja aquí. El Clarion Hotel Post. Que en Navidad lo decoran muy bonito. Es muy padre pasar por aquí en Navidad. Porque hay bastante decoración navideña y luces. Aquí si la rifan los suecos para decorar. Y esto es algo que nunca había visto antes. Es una oficina móvil de la policía. Está padre. Y detrás de mí se encuentra Presvirón. Presvirón es como el Oxxo de los suecos. Se encuentra en todas partes. Es tienda de conveniencia. Puedes encontrar de todo. Pero claro, a un precio más caro. Y ahí están. Ellos no son policiales. Son guardias de seguridad. Y aquí está oficina también de Best Traffic. Aquí mismo pueden preguntar sobre el transporte público. O comprar tarjeta de mes. Lo más fácil es comprarlo en el teléfono. No con una tarjeta de crédito. Pero si no. Si no quieren o si prefieren pueden venir aquí. El Hotel Eggers. Y bueno. Y bueno. Ahora los voy a llevar otra vez a Gustav. A Rossoy. Y después a mi cafetería favorita. Porque ya compré mi cargador. Y voy a ponerla a cargar la cámara. Y también compré un Power Bank. Para no estar con problemas después. Al fondo. No sé si se alcanza a ver. Pero ese edificio con la punta roja. Le llaman el lipstick. Y ha sido votado como uno de los edificios más feos. De Escandinavia. O de Suecia. A algunas personas les gusta. A otras no. A mí personalmente sí me parece un poco feo. Pero bueno. Cada quien sus gustos, ¿no? Y bueno. Ahora me di cuenta que aquí puedo venir a imprimir fotos. Es como que nunca he visto dónde puede uno imprimir cosas aquí. Normalmente cuando uno quiere imprimir papel. Cuando uno quiere imprimir documentos. Si no tienes impresora. La manera más fácil es ir a las bibliotecas. Ahí siempre tienen. Y no recuerdo cuánto cobran. Pero aquí puedo imprimir fotos. Lo he encontrado, amiga. Un lugar donde imprimir fotos. Finalmente. Después de casi cinco años viviendo aquí. Soy de la pedaz. No, la verdad no me he puesto a buscar bien. Y me he mudado ocho veces en total. Desde que me vine aquí la primera vez. Entonces. Creo que el sur de Suecia ahora es donde he vivido más tiempo. Ahí son de los que lo miran siempre viejitos. Creo que los viejitos, viejitos ya definitivamente los quitaron hace tiempo. Y ojo con esto de estacionamiento. Porque una vez me estacioné. De suerte no me pusieron multa. Pero aquí dice que solamente es para... Para... ¿Cómo se llama? Trailer. Para descargar. Carga y descarga. Y está prohibido estacionarse. Para que tengan cuidado. Por ahí yo creo que voy a hacer una compilación de señales de estacionamiento. Para aquellos que estén tratando de estudiar para su licencia de manejo. Bueno, estamos en Gustav Adolf Story. Aquí cuando está la feria de Gotemburgo hay muchos estantes de comida de diferentes nacionalidades. Y también supongo que mercado navideño. La verdad es que no me he dado vuelta aquí en navidad. Sería interesante saber. Pero creo que aquí es donde se pone la celebración más grande. De año nuevo. Y aquí está el rey Gustav Adolf. Les decía que hay una cuadra para Gustav Adolf. Creo que en todas las ciudades de Suecia me imagino. O al menos hasta ahora llevo Helsingborg, Estocolmo, Gotemburgo. Y cuenta la leyenda. Que él se paró así sobre un cerro o una colina. Y señaló y dijo aquí se va a construir la ciudad de Gotemburgo. Y así fue como lo decidió. Que en realidad no fue muy inteligente de él. Porque Gotemburgo está construido sobre un pantano. Entonces la ciudad se hunde un poquito cada año. Pues casi casi como la ciudad de México. Que también está construida sobre tierra pantanosa. Y aquí está Gustav Adolf. El grande. Entonces les decía. Ahora los voy a llevar a mi cafetería favorita. Que se llama Brogillen. Aunque ayer encontré a una que probablemente sí se rifa. Como para ser mi nueva favorita. Bueno. Este. La batería ya está dando lo mejor. Y en Suecia por supuesto que tiene que haber muchos volvos. No he visto en ningún otro país tantos volvos como aquí. Pero tiene sentido. Ya que son originarios de este país. Y aquí un bar que supongo que en verano va a estar bonito. Pero como claro. Ahora es invierno. Pues nada. Como ven. Miren nada más. Los canales de Gotemburgo. Y allá al fondo. Ese edificio de techo verde. Es el Museo de Gotemburgo. Que en alguna otra ocasión les voy a mostrar. Y ahí. Está mi nueva potencialmente cafetería favorita. Alstroms Corbitori. Aunque voy a ver si encuentro lugar en Brogillen. Aquí está mi cafetería favorita. Se llama Brogillen. Y dice que tienen la mejor princesa torta de la ciudad. Y creo que sí han sido votados como la mejor princesa torta de la ciudad. Ese es mi pastel favorito en Suecia. En México es el de 3H. Pero a ver si me dejan filmar aquí. Si no pues así rapidín les muestro. Uy. Están poniendo todo. Y bueno. Sí me dio la permiso de filmar la señorita. Y vean nada más las deliciosas que hay aquí. Me encanta. Y estos pastelitos están súper ricos. Y este es de chocolate. Y este es el de chocolate. Y este es el de chocolate. Voy a llevar el marzipano que le ponen al café. Y la semula. Quiero un ratito les voy a platicar sobre la semula. Venden ensaladas. Sandwiches. Cácer por supuesto. Y por acá tienen algunas otras cositas. Y vean que padre está. Me dijo que podía filmar pero no podía filmar a la gente. Y claro. Tiene sentido. Pero está súper bonita. Este es la razón por la cual viene aquí el día de hoy. Y miren nada más. Esto es una semula. Y los suecos las comen normalmente entre enero y febrero. Porque tiene su propio día para celebrar. Que es el 21 de febrero. Le llaman fiertesdagen. Es literalmente se traduce como martes gordo. Y ya toda ajetrada de la caminada. La tradición viene de la edad media. Cuando los suecos tenían que ayunar hasta 40 días antes de Pascua. Entonces antes de empezar el ayuno. Comían mucho en este día que es fiertesdagen. Y desde entonces han estado comiendo semlas. La semla. Te las muestro aquí. Está hecha de un bollo de pan normal de vainilla. Y tiene masa pan. Hecho de almendra. Con una crema. De vainilla y azúcar. Azúcar glas. Arriba. Están muy ricas. Y como les decía. Normalmente las encuentran en todas las cafeterías. Ya desde enero. Pero el día a día de este año va a celebrarse. Es el 21 de febrero. O sea los suecos no tienen días como. Como el día de la independencia. O el día de. La batalla de whatever. Es más como. Celebran cosas. Y voy a ir. En el transcurso del año les voy a ir platicando. Como funciona. Así que. Provechito. Ahí se me olvidaba mencionarles que hubo un rey que murió en 1771. Y la leyenda dice que murió por haber comido tantas semlas. Que de plano le dio un ataque y se murió. Pero en realidad tenía diabetes. El rey se llamaba Adolf Friedrich. Murió en 1771. Y han asociado las semlas con él. Porque creo que era su postre favorito. Y comía muchas semlas. El rey. Bueno. Ya me comí mi semlita. Que estaba deliciosa. Y yo creo que sí. Sigo considerando. Este mi lugar favorito. Para Fika. Pero solo entre semana. O cuando no hay tanta gente. Porque. Sábados y domingos. Se llena. Y la verdad no me gusta cuando. Está tan concurrido. Por eso he decidido venir. Hoy entre semana. Y aquí está. Dom Shere Khan. Y ahí atrás ya se alcanza a ver un poquito la luna. A lo mejor no en el video. Pero. En la vida real sí. Y es que ahora. Como es invierno. Se oscurece temprano. O sea ya para las 5 de la tarde. No hay. No hay luz. Pero. Ahora los días se van alargando. Creo que el día más largo. El día más corto. Perdón. Creo que el día más corto del año. Es diciembre. Antes de navidad. Y ya de ahí para acá. Se van alargando los días. Hasta el solsticio de. Otoño. Me parece. Y aquí a ver si no me atropeña. Ok. En el autobús. Y pues sí me voy a aventar la caminata hasta acá. Pero primero voy a pasar a una librería. Que descubrí ayer. Ah. Y antes de que se me olvide. Aquí van a abrir un karaoke. Zinzin. Creo que hay uno cerca de Mallorca. Y está muy divertido. Así que si viven por aquí o andan por aquí. Se van a pasar varios días. Sí les recomiendo ir al karaoke de Zinzin. Y encontré esta librería ayer que caminaba con mi esposo. Nada más que estaba cerrada. The English Bookshop. Y es que aquí como no tengo libros en español. Pues mayoritariamente compro en inglés. Tengo algunos en sueco. Pero todavía me he agobardo un poco. Voy a ver. Aquí la razón por la cual conducir en Gotemburgo es un fastidio. Es que están construyendo por todas partes. Yo llegué aquí en junio del 2018. Y desde entonces están. O sea no en el mismo lugar. Pero sí se han ido moviendo a lo largo de esta área. Entonces siempre está el ruido. Y pues hay que cuidarse. De verdad que no le den a uno un guamazo con una de las máquinas. O las bicicletas. Pero bueno. Finalmente sí decidí llevarlos a Haga. Y pues por aquí. Yo soy bien mala con la gente que. Son muy malas para decirle que no. A la gente que luego se me acerca. Entonces aquí ya me agarró la señorita de la Cruz Roja. Y pues ya me hizo miembro. Y donadora mensual. Son como 200 pesos al mes. Pero bueno. Ahora como está la situación. En Ucrania. Y en diferentes partes del mundo. Con esta recesión. Pues por qué no ¿verdad? Si se gasta uno esos. 200 pesos. En tonterías y cafés. ¿Por qué mejor no? Dárselos a gente que de verdad lo necesita. Y los quiero llevar a Haga. A la iglesia de Haga. Que miren. Ya estoy cerca. Yo pensé que estaba más lejos. Y no. Creo que. No estaba tan lejos. Ya he caminado mucho hoy. Ya ves Maren. He caminado mucho hoy. Y aquí hoy es por todas partes. Todavía estamos pasando por Kungsparken. Así ya al fondo es donde empecé mostrándolo. Entonces quiero cruzar aquí. A ver si no me atropechan. Y aquí es una. Un carril para los peatones. Y otro para las bicicletas. Y como les digo. Siempre hay que fijarse por los dos lados. De las bicicletas. Aquí viene una. Y miren. Ellos sí se pasan como. Todo por su casa. Y miren. Aquí está el Haga. Y estoy buscando una estatua. De la que leí ayer. Que no encuentro por ninguna parte. Ahorita se las muestro de frente. O monumento tal vez. Voy a ver si de casualidad es el señor que está ahí. En el retrato. Y hay mucho lodo ahora mismo. Ay, llueve. Mi suegro dice que. Hace años. Siempre había nieve. Y este últimamente el calentamiento global. Ya casi no hay nieve en los inviernos. Y aquí está. Este es el monumento que está a Oscar. En memoria de Raúl Wallenberg. Raúl Wallenberg fue un sueco. Que salvó a decenas de miles de judíos en Hungría. Durante la Segunda Guerra Mundial. Les daba pasaportes suecos. Y buscaba. Como darles alojamiento para rescatarlos de los nazis. Se piensa que fue capturado por los rusos. Y que murió en Rusia alrededor del año 1950. Entonces aquí está Raúl Wallenberg. Aquí está cosa que supongo que tiene intención de ser artística. Pero no sé. Parece ser como un pedazo de hueso de fósil de dinosaurio. Aquí está Haga. Y aquí está Haga. Y aquí está justo antes de llegar al distrito de Haga. Que es a donde los voy a llevar ahora. Bueno, básicamente Haga es tan vieja como Gotemburgo mismo. Este era el distrito de la clase trabajadora. Ahora ha sido absorbido por la ciudad. Pero antes era un suburbio. Y creo que solamente una quinta parte de todos los edificios originales sobreviven. Ya que hubo varios incendios. Alrededor de nueve. Entre los 1600 y 1800. Y Haga ahora es un barrio muy popular. Sobre todo para los turistas. Hay muchas tiendas, cafeterías. Y de hecho, un dato curioso. Aquí fue donde conocí a mi querido esposito. En una cafetería. Después les platicaré más al respecto. Entonces, Haga. Es más como un barrio bohemio. Ahí un poco hipster. Y se pone muy bonito en Navidad y en verano también. Entonces se los quería mostrar. Y hay muchas tiendas. Hay varias tiendas de antigüedades. Vean. Ay, me encanta esta pintura. Y sigo buscando una pintura ya desde hace tiempo para mi sala. Y aquí está Moomin Troller. Moomin. Es un personaje que yo vine a conocer hasta que ya estaba aquí en Suecia. Creo que es finlandés. Y... O sea, es... Es muy tiernito. Hay varios libros e historias. Creo que el programa también para niños. Moomin Troller. El troll. Moomin el troll. Y he leído algunos de esos libros para niños para tratar de aprender sueco. Y en esta cafetería fue donde tuve mi primera cita con mi esposo. Una tarde de verano del 2018. Por aquí llegó. Llegamos. El diseño interior y todo este tipo de vibra de onda es muy... Pienso que como hace tanto frío, la gente pasa mucho tiempo dentro de casa. Entonces tratan de hacerlo lo más acogedor posible. Ahí está el dulce de regaliz. Que es muy popular entre los nórdicos. A mí francamente no me gusta nada. Pero a ellos tampoco les gustan nuestros dulces de chile. Entonces es como el equivalente para ellos. Esta tienda que se especializa en té. Cafeterías. Y más tiendas como de antigüedades. Aquí con todas las frases motivadoras. Dice. Habría muchos menos niños malcriados si pudiéramos darle unas nalgadas a la abuela y al abuelo. No tenemos wifi. Hablamos uno con el otro. Mamá no significa dinero o algo así. Está bueno. Hostales. Está muy pintoresco. Tal vez ahora ya es un poco tarde. Bueno, alcancé a mostrarles. Y aquí a veces había un perrito. Un schnauzer que me encantaba. Entonces yo creo que sí me voy a entrar a darme una bolletecita por esta tienda. Está muy curiosa. De todos los zapatos. Cristales para las lámparas. Y ya le pedí permiso a la señorita para hacer un video. Porque hay muchas cosas interesantes. Me encanta. Aquí está bien. Oscar de la Renta. Perfume clase. A mi suegra me encantan estas tiendas. Que luego mi suegro y mi esposo entran en pánico. Porque ellos odian ir de compras. También por eso mejor que vine hoy sola. Después me estresa. Uy, collares de perlas. Así que si tienen oportunidad y les gustan las antigüedades. Sí les sugiero darse una vuelta por aquí. Cristalería. Que luego encuentre unas cosas bien padres a buen precio. Y únicas. Creo que eso es lo bonito. El encanto. Uy, aquí está este anillo de cameo que está precioso. Uy, aquí está la Virgen de Guadalupe. Miren, además. Qué curioso. Y una pulsera de cameo. Y una pulsera de cameo. Este anillo de cameo está genial. Y aquí está un cameo. Yo creo que después sí me voy a dar una vuelta aquí a comprar. Me gusta mucho la joyería. Amber. Amber. Oye, esos anillos de Amber también están súper padres. Me gustan las cosas así, antiguas. Me gustan las cosas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Hola! Sí, qué pongo. Hoy están quitando las decoraciones de Navidad. Ya se van las decoraciones de Navidad. Así que me alcancé a ver un poquito. Mostrarles un poquito de las decoraciones. Este souvenir suecos. Aquí están estos caballos. Es el logo que tengo en el canal de YouTube. Son provenientes de una región más al norte de Suecia. Oh, miren las pinturas y fotos. Alcancé a mostrarles un poco de las decoraciones de invierno. Aquí el sombrero. Está súper bonito. Así que si vienen a Gotemburgo definitivamente tienen que venir a Haga. Y ahí está el Skansen Corona. Tal vez después me aviente la subida hasta allá. Desde ahí pueden ver toda la ciudad. Ahora mismo ya me la he pasado de pata todo el día. Entonces mi motivación no es mucha. Ay, perrito. Ay, esto es como, no sé, no sé cómo explicarlo. Le llaman Tomter o Nizar. No sé, le voy a preguntar a mi suegra. Pero son muy populares en invierno y navidad. Los ponen. Y nada más tienen así la nariz, el sombrero y la barba. Está muy curioso. Y juguetes. Ay, aquí está una escuela. Creo que primaria o jardín de niños. Las tiendas de segunda mano. ¿No? Y esto tiene como cuarzos y joyerías. Dulces. A mitad de precio. Para el dulce a granel. Por aquí también hay una alberca. Bueno, Alberto. Es como spa. Tiene una alberca grande. Se llama Haga Bod. Y es común sobre todo si hay como despedida de solteras. O para los cumpleaños ir a celebrar ahí con las amigas y amigos. Está padre. Y ahí está mi tienda favorita de té. Suelto. Hubo un tiempo en que bebía mucho té. Después empecé a tomar más café. Creo que el té era mejor. Pero todavía tengo mucho en casa. Entonces ahora mismo no voy a comprar. Pero tal vez les pueda mostrar un poquito. Aquí está un salón. De belleza, dice mi papá. Y vean qué bonito. Bien lindo todo. Y té es. Té suelto. Es que aquí cuando hace frío sí se antoja el té muchísimo. Y bueno. He llegado al final de la calle peatonal. Y esta galería de cristales. Que firma por afuera. Porque a veces este tipo de cosas uno no tiene permitido grabar. Por eso siempre pregunto. Pregunten chicos. Ok. Hacia mi izquierda está el parque. Más grande de Gotemburgo. Voy a caminar un poco a más hacia allá. Ahora. Ya es un poco tarde. Y francamente ya me cansé. Entonces voy a regresar a casa. Pero muy bonito. Y se los recomiendo mucho. Hay alces. Incluso a veces tienen alces. Cachorros de alces muy lindos. Por si gustan. Esta calle se llama Linea Gotem. Y es muy popular. Por los restaurantes y bares. Es muy caro vivir aquí. Y es muy popular. Creo que he visto pisos de 18 metros cuadrados. En venta por 2 millones de coronas. Algo así como 4 millones de pesos. Y quería nada más comentarles rápidamente. Esta calle. Es Andra Longata. Y aquí están los bares, clubs nocturnos y demás. Más baratos de toda la ciudad. Muy popular entre los estudiantes. Y me dice mi esposo que. Ahí podrían comer cerveza. Y recibían como buffet. Muy barato. No recuerdo la cantidad. Pero sí. Muy popular entre los estudiantes. Andra Longata. Y durante el verano tienen un festival. Donde hay fiesta en toda la calle. En toda la cuadra. Cambia cada año. Pero normalmente entre junio y agosto creo. Y aquí nos encontramos en Yarn Toriet. Que está muy transitado. Por transporte público. Coches. Peatones. Ciclistas. De todo. Entonces si quieren venir a Haga. Pueden tomar el transporte público. Hacia Yarn Toriet. O Línea Gastán. O caminar desde el centro. Son como unos 15 minutos. Caminando desde el centro. Y 15 minutos de verdad Maren. No 10 minutos como los de mi amiga. Mi mejor amiga siempre dice. Ay solo son 10 minutos caminando. Y ya después de 40 o 50 minutos. Todavía me sigue diciendo que solo faltan 10. Tienes. Así. La voy a quemar aquí. Saludos amiga. Ahí está un bar que se llama Puster Big. En la esquina. Y ahí normalmente vienen artistas. Hay música en vivo. Y se pone padre el ambiente. Y bueno. Eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó mi video. Por favor no olviden darle like. Y suscribirse para más contenido. Igual si tienen alguna duda sobre Suecia. Alguna pregunta específica. Que quieran que respondan mis siguientes videos. Por favor comenten. Hasta la próxima.